hola chicos como estan? yo soy Romina Fabian bienvenidos a mi canal y en este video les voy a enseñarles un capitulo 1 del juego de los series movil bueno empecemos si he tenido una partida pero bueno en mi otro celular pero acá cuando estoy grabando si me entra hoy no se me sale el juego esto soy yo tambien tengo el hack lo dejaré en la descripcion esta subido por google drive la cinta que nos paso la tina tiene buscandolo para hacer la cinta que nos paso la tina tiene buscandolo la boda la boda la boda la boda la boda Por pura curiosidad, es lo que cantaba Fonseca en Vale 97.5 y queda pequeños mitos, Rosana canta para vos. Vale 97.5, suena mi música. Cuatro latidos tour. Camila y sin bandera, juntos, 6 de abril, en el Estadio Jeva. Camila y sin bandera, juntos, 6 de abril, en el Estadio Jeva. Camila y sin bandera, juntos, 6 de abril, en el Estadio Jeva. Camila y sin bandera, juntos, 6 de abril, en el Estadio Jeva. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 130 productos en Precios Cuidados. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. También tengo una hija en el juego que se llama Xiomara Fabián. Y también tengo personajes nuevos. Díganme en los comentarios, que personajes quieren que crea, bueno, youtubers, tipo, como los Polinesios, Sofía Castro, Juan de Dios Pantoja, o Kimberly Loaiza. Y más youtubers. Díganme en los reportes, que Herren, ya hemos reconocido que la noche de día. en Argentina 22 de febrero salió en Lula Paz en cada sentido total este 22 de febrero vas a vivir una noche en Lula con Carlos Primera en Vida, Rappi Pago produce La Unida en Vida Camilo en cada sentido con los artistas que trabajaron todo el año yo soy Ashley, somos Crash y queremos desearles muy felices fiestas a todos los oyentes de vale 97.5 fiestas vale 97.5 música lo que me hace es el sol me ha gustado volar a todos los oyentes me sueño me siento díganme si quieren que haga más gameplays de los Sims móviles nos han llamado de la revista casual machotes a la moda quieren hacer un artículo sobre una otra extra nueva bandolera de cuadros escoceses con gemas ay madre esos seminarios son piedras preciosas han valido la pena tenemos un nuevo encargo uno intenta una 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 clienta perdón necesita un vestido de noche para una gala vintage con toque moderno parece perfecto para ese diseño gampunk con lentejuelas que tenía que teníamos entre manos la semana pasada a la máquina de coser buenas noticias gracias a tu ayuda el negocio de llamasum ya viene paviento de popa en popa hemos preparado un montón de novedades de decoración casera ya están disponibles las últimas tendencias de moda ademásdern que ningún mañana la es �� es 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 é es es ¡Suscríbete al canal! 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 Para la próxima voy a cambiar mi personaje Para que sea más linda como la chica que está acá Esta chica Hoy quizás suba dos videos de Hats De Love Stroke y Episodio de Linda Brown ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!